Retiro de un cuerpo en la morgue judicial. Los cuerpos de las personas que fallecen sobre todo por muertes violentas son los que se envían a la morgue judicial. Antes de retirar un cuerpo llame a la morgue judicial correspondiente, ya sea en San Joaquín de Flores en Heredia, Liberia o San Carlos y consulte si el cuerpo ya ingresó y cuándo y quién lo puede retirar. Más información en la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.